Agradecer la presencia de Nicabildo, que días anteriores acudimos a dialogar con nuestras autoridades correspondientes para que nos dieran una respuesta a lo ya sabido hoy en día por mucha gente a través de los medios, pero hoy de manera oficial lo damos a conocer. Pueden contar con todo nuestro apoyo para que nuestros adultos mayores del municipio y los que vengan a otro municipio a vacunarse estén bien atendidos y recibidos. Las fechas ya confirmadas que nos han dado a conocer las autoridades correspondientes para la vacunación en Yautepec son los días 15 y 16 de abril. 15 y 16 de abril se estarán vacunando en diferentes puntos de vacunación a los adultos mayores de nuestro municipio. La vacuna que se va a aplicar es la AstraZeneca, es la que correspondió a este municipio y a otros. Algunos de los puntos de vacunación queremos mencionarlos, es un punto de vacunación, es el centro integrador de La Joya para los vecinos, principalmente las cuatro colonias. Otro punto de vacunación para nuestros amigos de Cocoyó y las colonias que pertenecen a este poblado de Cocoyó va a ser la unidad deportiva de Cocoyó. Otro punto importante para todas las colonias del poblado de Oaxepec va a ser el centro vacacional INSS Oaxepec. Asignado por las autoridades federales es el club deportivo o la unidad deportiva CDI aquí en Yautepec.